Una corta y otra chiquit guagua. Pero les voy a decir por qué me caen bien. Porque tanto ustedes como yo somos partidarios de romper las cadenas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, pues a ver si es cierto y me ayudan a cantar esto y a bailarlo también. ¿Cómo va chicos? ¿Se la saben? Por Dios, ayúdame. Esta es mi confesión. No yo, ayúdame. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Estoy tan linda, pero la pena de amor Estoy enamorada, y el de mí no quiere nada Intento el agua, tiene mucho dolor Alguien, por Dios, ayúdeme, por favor Ya deja de llorar y llorar sin el sol Salva de su pena y rompamos las cadenas Que reúnen ese lobo Y sin medalla en tu corazón Y sin recato, todo el tiempo es el remedio de un carácter Y se ha robado hasta mi voluntad Ya dejé sombra en el pasado Y me vuelve en tu libertad Tú dime qué hago yo Si estoy atrapada entre los besos De que fue mi amante Yo le di mi corazón Yo estaba en tu lugar En mi amor estar solo y esperar Que alguien más te quiera ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Las cadenas que reúnen ese lobo Y sin medalla en tu corazón Y sin recato, todo el tiempo es el remedio de un carácter Ya se ha robado hasta mi voluntad Ya dejé sombra en el pasado Y devuélvete a tu libertad Y dime qué hago yo Si estoy atrapada entre los besos De que fue mi amante Y yo le di mi corazón Yo estaba en tu lugar Y tu amor estar solo Y esperar Que alguien más Te quiera más Te quiera más Te quiera más ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!